Sin duda, creo que tenemos la obligación de ir primero a Cuenca y hacer un buen partido, tratar de sumar ya tres y bueno, creo que después tenemos la oportunidad de jugar acá en casa y poder sumar también tres puntos que nos daría por ahí estar cerca del puntero. ¿Qué cuidar de este partido Cuenca? No, creo que es un equipo que viene jugando bien, viene haciendo bien las cosas, por algo está peleando la punta, así que tenemos que tener cuidado. Nosotros estamos trabajando bien, silencioso y bueno, esperemos poder hacer un buen partido allá y sumar ya tres, que es lo más importante. ¿Hay tranquilidad en lo personal, Jorge, luego de ese proceso largo de recuperación, volver a las canchas, sumar minutos, eso es importante? Sí, gracias a Dios, sí, creo que la lesión ya quedó atrás, gracias a Dios se la ha superado y bueno, creo que de a poco, pues, tratando de sumar minutos, creo que me siento bien, me siento muy feliz, así que estoy tranquilo. ¿Cuándo estaría para regresar a Jorge Guagua? Porque la vez pasada lo vimos ya en la banca de su frente. Sí, sí, creo que ya eso, ya depende del técnico, obviamente los compañeros también están haciendo bien las cosas y hay que esperar, creo que acá en lo personal no tengo puesto comprado, tengo que prepararme para cuando toque, pues, tratar de hacerlo mejor como siempre. ¿Qué tan importante será ganar esos seis puntos al Cuenca, partida de ahí y vuelta? Sí, importantísimo, creo que la mentalidad nuestra es ganar la etapa y para eso tenemos que ganar el Cuenca, hacer un buen partido y después sabemos que lo tenemos acá en casa a la semana siguiente y creo que de lograr esos seis puntos, pues, estamos ahí. Jorge, haciendo un alto el tema de Meleca, hablando del tema de selección, hay muchos jugadores que se han desinculado prácticamente a la selección, otros que no van a estar. ¿Cómo lo ve usted en su perspectiva con un técnico que tampoco estará también al frente de la selección? No, no, es una pena, es una pena porque creo que, primero, creo que el técnico que estaba en la selección tenía toda la capacidad para estar ahí, por ahí al principio las cosas parecían que se iban a dar de la mejor manera, por ahí al final no se dieron bien las cosas, pero bueno, creo que ya es un tema muy a fondo, creo que los compañeros también que por ahí renunciaron a la selección, creo que no es el momento, creo que había que seguir hasta el final, pero bueno, eso es. Hay muchas cosas de cada uno y uno por ahí, en ese sentido, trata de no meterse mucho. ¿Cuándo más le hace esto? No solo al futbolista, a la selección, sino al fútbol ecuatoriano. No, porque teníamos, la verdad es que teníamos el sueño y la posibilidad de ir a Rusia, creo que se venían haciendo bien las cosas, tenemos una buena selección, buenos jugadores, y parecía que la teníamos ahí, pero bueno, creo que en los últimos partidos no sumamos los puntos que teníamos que conseguir y bueno, creo que por eso estamos donde estamos ahora, ¿no? Porque tú lo viviste con Rueda también y ahora con Gustavo Quintero, si eres histórico en la selección, ¿crees que no hay unión en la prensa, en Hinchada, por ahí en los jugadores, en la diligencia? No, creo que tenemos que copiar cosas buenas de las otras selecciones, creo que las otras selecciones no es la selección sola la que consigue los resultados, creo que están unidos todos, periodistas, jugadores, directivos, creo que tenemos que copiar las cosas buenas de afuera de las otras selecciones que hacen bien las cosas para poder, pues, en las otras eliminatorias poder conseguir el objetivo que queremos todos, que es estar en los mundiales, que para eso nos preparamos. ¿Es el momento de la renovación en la selección o hay que esperar y terminar la eliminatoria? No, no, eso ya es un tema del técnico que llegue, creo que él sabrá a los jugadores que necesite y bueno, creo que siempre es bueno, pues, llamar jugadores jóvenes con jugadores de experiencia y creo que los jugadores de experiencia aportan muchísimo, creo que a nivel de selecciones ya es otra cosa, creo que son partidos muy difíciles, son partidos que necesitas de esa experiencia y creo que con los jugadores jóvenes, creo que ellos se van a ir acostumbrando a jugar partidos eliminatorios que son difíciles también. Jorge, ver equipos como el Delfín, Deportivo Cuenca, que están en lo alto de la tabla de posiciones, ¿hablamos de que el campeonato se ha equiparado mucho más en esta temporada? Sí, sin duda, Delfín, Deportivo Cuenca, Macarada, están arriba y están peleando el campeonato, así que eso indica que el campeonato está parejo, hay que prepararse durante la semana el doble para enfrentar esos partidos porque sabemos que los equipos más aún con ML se preparan el doble y bueno, creo que uno es consciente de eso y para eso nos preparamos día a día. ¿Qué importancia tiene esta fecha de espejo para ML? Vale.